Aplausos Aplausos Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor Recuérdame Quererle ahora No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré Levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor Ay amor Ay amor Recuérdame Ay amor Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor ¿Por qué me dueyes tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Ay amor, ay amor Y todo lo que quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi reina Es solo para hoy Porque yo solo soy alma viajera Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Un protamundo soy como cualquier canción Que por el aire va Solo será por hoy Y de eso no te engaño Porque después me voy Al mar viajera, soy amor gitano Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué haré si el corazón me engaña Yo soy el picaflor que va de flor en flor Por mi bella enamorada Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué sé, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué voy a hacer mañana Y qué sé yo, qué sé yo, qué voy a hacer mañana